Buenos días, sean todas bienvenidas a este resumen de noticias donde ciclistas y bicicletas son el centro de nuestra atención. Esta semana se presentó la iniciativa Yo me muero, creada por un grupo de asociaciones civiles y empresas preocupadas por la movilidad urbana sostenible de nuestro país. Se trata de una serie de seis compromisos a los que se invita a candidatas y candidatos de todos los órdenes, municipal, estatal y federal, además de diputados locales y federales y senadores, a firmarlos. Los seis compromisos son 1. Desarrollo urbano sostenible, esto es, promover las ciudades compactas y densas. 2. Cambio radical en el transporte público, amplia cobertura y tarifa adecuada al mayor porcentaje de la población. 3. Movilidad peatonal y ciclista 4. Seguridad vial 5. Reducción y optimización del uso del auto 6. Gobierno abierto, esto quiere decir transparencia de los contratos y las concesiones. 6. El miércoles pasado, activistas de Greenpeace se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para exigir que se ponga en marcha el carril trollebici. Esta infraestructura permitiría que finalmente dejemos de arriesgar el pellejo en el eje central Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México cada vez que pasa un trollebus, aunque debemos decir que muchos conductores han sido capacitados y cada vez te rebasan con mayor espacio, como se debe. Aún así, el punto de este problema es que desde 2016 se aprobaron 150 millones de pesos, pero no se han usado. ¿Por qué? Porque parte del proceso es realizar un estudio de impacto ambiental y otro de impacto urbano, que debe realizar la Secretaría de Movilidad. Por ello, activistas de Greenpeace crearon una petición en línea para exigirle al secretario de Movilidad, Carlos Augusto Meneses, que ya se ponga las pilas y ejecute el proyecto. El link para firmar la petición la encuentran en la descripción del video o en los comentarios. Hacen valla ciclista en la avenida División del Norte. La avenida que conecta de norte a sur a la Ciudad de México y que conecta las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coutemoc, iba a contar con una ciclovía confinada. Es más, se trazó el carril por donde iba a circular, pero los comerciantes, principalmente los que venden azulejos y muebles para baño, se opusieron a la idea de perder espacio para poder estacionar sus automóviles. Es por eso que la Asociación Civil Cultura Vial ha convocado en dos ocasiones a una valla ciclista, que consiste en hacer una fila con bicis y ciclistas para proteger el carril que se supone debería estar confinado. Cada espacio ganado para la bicicleta ha sido un espacio luchado. Felicidades a quienes no ejercen la democracia solo cada seis años para votar y le destinan unas horas de su vida a este tipo de acciones. Gracias por ver este primer resumen de Noticias Ciclistas y nos vemos el próximo lunes aquí en Cretofilia, donde amamos lo que a ti te mueve. Noticias Ciclistas y nos vemos el próximo lunes aquí en Cretofilia.